Este hotel, situado junto al lago de Terradez, dispone de piscina al aire libre y solarium con vistas magníficas al lago y a la sierra del Montsec. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hotel Terradez incluyen televisión de pantalla plana, caja fuerte, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. La mayoría ofrece vistas preciosas. El Terradez Hotel cuenta con mostrador de información turística y club infantil. En los alrededores se puede pescar, montar a caballo y practicar deportes acuáticos. El restaurante Belkia sirve platos tradicionales y modernos. También hay una cafetería y un restaurante buffet. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!